Saluditos y bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen yo soy Yune y hoy les comparto una receta de empanadas Tiremos la receta de la masa, masa casera, las vamos a hacer el horno y también haremos el relleno, todo todo casero, relleno de manzana Así que comencemos, lo primero que debo preparar es el relleno porque necesito que se enfríe para poder utilizarlo Entonces tengo por acá 6 manzanas, las cuales estoy combinando colores, puedes usar también solo verdes, solo rojas, cada una pesa aproximadamente 120 gramos De azúcar voy a utilizar una cucharada por cada manzana, yo voy a usar azúcar blanca pero también puedes utilizar azúcar morena y ya te quedaría con otro color el relleno Dos palitos de canela, ramita, no sé cómo la conozcas tú, opcional nuez moscada, cantidad al gusto Dos limones grandes de los cuales vamos a extraer el zumo y finalmente media cucharadita de esencia de vainilla, solo eso necesitas para el relleno Esto lo vamos a hacer bien rápido, fíjate bien, le quitamos la piel o pelamos las manzanas, le sacamos el corazón y las estoy introduciendo en una mezcla De agua con limón, allí exprimí uno de los limones, de acuerdo, eso es para que no se oxide Seguidamente la vamos a cortar en cubos del tamaño de tu preferencia, mientras más pequeños, más rápido se van a cocinar Las mantenemos en el agua con limón hasta que terminemos de cortar y ahora vamos a escurrir esta agua, drenarla Y la pasamos por agua limpia, drenamos de igual manera y listo, nos vamos entonces a cocinar Vamos a comenzar la cocción a fuego medio y preferiblemente utiliza una olla de fondo grueso En esta vas a agregar las manzanas ya cortaditas, el zumo de limón, que en este caso yo utilicé el de medio limón porque este era grande y jugoso Añade el azúcar, recuerda que si quieres que te quede oscura utiliza el azúcar morena Sigo con la esencia, los palitos de canela, la nuez moscada y en cuanto al azúcar también puede ser al gusto De pronto si tú le quieres agregar más, con esto no queda tan dulce Vamos a mezclar y lo vamos a tapar, lo vamos a dar quietecito por unos 3 minutos aproximadamente Luego de esos 3 minutos quiero que notes como se ve que ahora tiene líquido Yo no le agregué nada de agua para que ellas se cocinen en su propio jugo Entonces vamos a mezclar, yo procuro que los palitos de canela bajen a esa parte donde hay más líquido Para que puedan soltar mejor el sabor y listo voy a dejar que se vaya cocinando tapadito Y eventualmente destapo y voy a ir removiendo un poco para mezclar Para verificar que tan blandita está la manzana Y en este instante donde estoy triturando han transcurrido ya 20 minutos En este punto se sentían las manzanas blanditas Entonces las trituré, utiliza la herramienta que tú tengas a mano Un pizza puré, un tenedor cuidadosamente Y vuelves a tapar En este punto que ya trituraste las manzanas vas a bajar el fuego al mínimo Y vas a dejar eso quietecito hasta que se reduzca En mi caso habían transcurrido unos 5 minutos más Mira como ya se ve sequito Hice un poco más de presión para triturar un poco más las manzanas Ya que tan trituradas las deseas es decisión tuya pero que no te quede muy grande Y ya si está listo Yo lo voy a pasar a otro recipiente Para dejar que se enfríe Yo lo utilice al siguiente día, no lo utilice al mismo día Si en tu caso lo quieres hacer todo el mismo día Entonces te recomiendo que lo extiendas para que se enfríe más rápido Y ya que esté frío lo utilizas En mi caso lo deje enfriar a temperatura ambiente Luego lo cubrí muy bien y lo llevé a refrigerar Y al siguiente día lo saqué como 30 minutos antes de utilizarlo Ahora vamos con la masa Y esta es la receta de masa que ya suma 2.2 millones de vista Pero bueno me pidieron que se las compartiera con un relleno dulce Entonces fíjate bien En un tazón agrega 480 gramos de harina de trigo Todo uso sin preparar Este paquete es de 500 Pero viste las cucharas como yo se las retire Le retiré 2 Seguidamente le agregas 3 pizcas de sal Seguimos con 50 mililitros de aceite vegetal Asegúrate de escurrir muy bien ese recipiente Y el aceite lo puedes medir con una cuchara de medidas Necesitarías 4 cucharadas Pero la escurres bien cada vez que agregues una Porque lo contrario estarías agregando menos aceite Vas a mezclar con la ayuda de una paleta De manera que la harina absorba el aceite Y asegúrate también de retirar esto que se queda pegado por aquí a la paleta Ok el último ingrediente que vamos a utilizar es agua Pero debe ser agua hirviendo Entonces para la masa necesitas 250 gramos o mililitros Y yo te recomiendo que pongas a hervir más cantidad Porque si te descuidas se te va a evaporar agua Entonces yo pongo a hervir de pronto 300 gramos o mililitros Y ya cuando la voy a agregar Fíjate que la peso me aseguro que haya 250 gramos O una taza de 250 mililitros Y en ese momento la agrego así hirviendo Inmediatamente vamos a mezclar con la ayuda de una paleta Hasta que vemos que ya nos cuesta trabajar con la paleta Entonces vamos a introducir nuestras manos Que están completamente limpias Y vas a sentir que está caliente Pero no te vas a quemar Retira de la paleta cualquier cosita que se pegue por ahí Tú la retiras y la adicionas allí en el resto de tu preparación Entonces cuando ahora te cuesta Integrar con las manos dentro del tazón Me voy a trasladar a la superficie de amasado Que esta debe estar completamente limpia y seca Para que no se vaya a pegar Y cualquier resto de harina que haya por allí suelto También me lo voy a traer para la superficie Porque luego con el amasado vamos a lograr que este se integre Como viste en los ingredientes de la masa No utilicé azúcar Esta es una masa bastante neutra El sabor lo va a dar el relleno Y luego la cobertura que le vamos a colocar por encima Aunque si quisieras agregarle azúcar Le puedes agregar una cucharadita Máximo media cucharada De acuerdo Entonces fíjate Aquí estoy integrando sobre la harina que estaba suelta Cuando ya logro que se integre a la masa o a masivo Voy a comenzar a amasar de 3 a 5 minutos Tal y como estás viendo acá en pantalla Y llegado a este punto del video Bueno yo te invito a que te suscribas Si no lo has hecho me reales un comentario Y compartas el video en tus redes sociales Ya luego de 4 minutos de amasado Fíjate que tengo una masa compacta Homogénea Mírala como se ve por dentro Ella no se pega realmente Se deja trabajar bastante Si en tu caso tú consideras que para ti es imposible amasarla O sea que no se humectó Que no obtuviste este resultado Puedes agregarle una cucharada más de agua Pero a temperatura ambiente Claro cuando quieras integrar Se te va como a pegar un poquito Pero mientras amasas ya se refina de acuerdo Pero yo siempre con las plantillas que le doy Ella queda así Pero ciertamente hay harinas que pueden requerir más hidratación Mira ya yo la voy a llevar a reposo Para ello la engraso ligeramente Con un poco de aceite por la superficie Para que no se me reseque La coloco dentro de un tazón Puede ser el mismo donde amasaste Y la vas a llevar a la nevera En la parte que refrigera No donde congela Bien tapadita Para que no se te reseque Y por un laxo de 30 a 45 minutos Pasado este tiempo Ya podemos entonces proceder a estirarla Al sacarla del tazón Vas a notar que ella está sudada entre comillas Porque claro estaba caliente La llevaste al frío Por eso ocurre esta reacción Puedes estirarla toda Si tienes el espacio Si tú deseas Pero para mí Es más fácil dividirla en dos partes Y toda la masa que no esté trabajando Siempre hay que mantenerla tapada Porque si no se te va a resecar Debes estirar la masa Sobre una superficie limpia y seca Y yo voy a utilizar parte De las dos cucharadas de harina de trigo Que había reservado para espolvorear Y estirar Vamos a estirar Hasta un grosor aproximado De un milímetro Y quiero que notes Que a medida que yo voy estirando Levanto la masa Y le doy vuelta Esto me ayuda A que ella Se deje estirar Con más facilidad Y te lo comento Porque de pronto Hay personas que dicen No que la masa se le encoge Bueno a mí realmente Aquí te lo estoy mostrando Tal cual como lo hago Fíjate que espolvoreo Un poquito de harina de trigo Si siento que hace falta Porque se me pegó algo Bueno Le agrego un poquito más Pero es muy poca cantidad Pero si es importante Que vayas despegando La masa y girándola Porque eso va a facilitar El proceso de estirar Para el momento De cortar tus discos Es importante Que la masa Mira se haya despegado Completamente De la superficie Porque si ella está Así con tensión O sea que no está Despegada Y tú intentas cortar Obviamente se te van A encoger Considerablemente Quiero que notes Aquel grosor En el cual lo dejé No está transparentoso Pero si está Bastante delgado Aproximadamente Un milímetro Voy a utilizar Un cortador De 9,5 centímetros De diámetro Porque van a ser pequeñas Y puedes utilizar Cualquier otro recipiente Que tenga un diámetro Similar Solo que el cortador Pues trae Como que un poco más De filo Y favorece Que uno las corte Si tú ves que Se te encuejan Un poquito Nada Con los dedos La vuelves a llevar Al tamaño Pero fíjate Cómo quedan En mi caso Y al cortar Hazlo uno Cerquita del otro Para que aproveches La mayor cantidad De masa Este sobrante No se desecha Se retira Se une Así como estás Viendo en pantalla Y se debe dejar Reposar nuevamente Para estirarlo Tú puedes intentar Estirarlo de una vez Pero eso va a tener Mucha tensión Y se te va a encoger Entonces déjalo reposar Ahí unos 30 minutos Otra vez Mientras sigues Con el resto De la masa Y como te dije Siempre tapadito Ok Ahora vamos Con el relleno Imagina un punto En el centro De cada disco Y ahí vas a colocar El relleno No te excedas En cantidad Porque luego Va a ser difícil Cerrarlo E incluso Se te van a abrir Dentro del horno Cuando estés friando Ya que colocas El relleno Humedece ligeramente El borde De cada disco Con un poco de agua Para que puedas cerrar Y ya lo que bueno Vas a doblar allí La tapita Y unirla Con el otro extremo Puedes Estirar un poquito Ok Para llegar Y como te digo Es preferible Que le saques relleno Si ves que quedó Muy llena De acuerdo Porque si no Se te van a abrir A mi me paso Con una por allí Y luego Lo vamos a asegurar Con un tenedor Las voy a colocar Sobre una bandeja Que está engrasada Puedes utilizar Papel para horno También Prepara un barnijo Doradura Que puedes hacerlo O con solo La yema del huevo A mi me gusta hacerlo Con el huevo completo Por el sabor Que queda Cuando está Nada más la yema Le agrego Una cucharadita De leche Esto lo que está buscando Es de reducir Como el sabor Y el olor a huevo Unas gotas De esencia De vainilla Y finalmente Le voy a agregar Una cucharadita De azúcar Media cucharada De azúcar Perdón Para que me favorezca Un poco El color Ciertamente Si le agregas Solo la amarilla Quedan más doraditas Pero el problema Es el olorcito Que tiene Pero te lo dejo A tu elección Y las vas a barnizar Sin exceder De que no No gotee mucho A la bandeja Porque donde gotea El barniz Tienden a pegarse Y bueno Luego las despleas Con cuidadito Pero mejor si no Y te doy la opción De que las espolvorees Con una mezcla De azúcar Y canela Antes de introducir Al horno O posteriormente Como voy a hacer Con el resto Entonces fíjate Por aquí Ellas se hornearon Durante 20 minutos A 200 grados centígrados Y el horno Estaba precalentado Aquí ya no la barnicé Para que vieras Como sale Dándole opciones A todos Y te voy a mostrar Como queda La que había espolvoreado Entonces Este es el resultado Final que vas a obtener Aún en caliente La vas a despegar De la bandeja Mira como quedaron Por debajo Y con mucho cuidado Para que no se partan O se rompan Y las vas a barnizar Con un poco de mantequilla Para que entonces Ahora se pueda pegar La cobertura De azúcar Y canela Tienes ya sabes Las dos opciones O agregárselas antes O luego de que salen Del horno Pero hay que barnizarlas Con mantequilla En cuanto al tiempo Del horno Recuerda que cada horno Es un mundo Ya a los 18 minutos Puedes echarle un ojito Las vas a ver por debajo Revisar por debajo Que ellas se vean Como doraditas O por el borde En cuanto a la canela Y el azúcar Yo utilicé una proporción De 12 cucharadas de azúcar Por una de canela Pero te recomiendo Que pruebes primero Con media cucharada de canela Y ya tú ves Si lo sientes bien Porque si queda picosa O algo ¿Entiendes? Ya ahí lo dejo a tu elección Porque va más que todo En gustos Por aquí te la estoy abriendo Para que veas Como se ve rellena Las horneadas Súper ricas De verdad Fíjate la masa Te va a rendir Para aproximadamente Unas 40 unidades Porque claro También va a depender De que tú dejes El grosor Como yo lo dejé Aproximadamente pesaba 16 gramos Cada disco de masa Sin el relleno Y mientras te voy mostrando Por acá y probando Te cuento que el relleno Si no me rindió Para todas Tendrías que hacer Aproximadamente el doble De la receta de relleno Para que te rinda Para toda esta masa O agregarle menos cantidad Pero yo considero Que la cantidad Que agregué Estaba bien Y ojalá te estuvieras aquí Para que las probaras Para que veas Lo ricas que quedan Y bueno Ya lo que me queda Es despedirme Invitarte a que toques En las tarjetas Que te dejo en pantalla Porque te llevan Más videos de mi canal Suscríbete Regalame un like Comenta, comparte Visita mi canal De Vlogs Yune Vlogs Nos vemos en la próxima Gracias por haber estado aquí Chao, chao